¡Vaya! 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 Que pasa del náutado, pências con el destino, eres el hombre casado. Que pasa del náutado, pências con el destino, eres el hombre casado. Me vas a necesitar, a cargos alcanzados, pasa una vida muy dura, en cambio sin cuidado. Y mi amor me alejo, a cargos alcanzados, pasa una vida muy dura, en cambio sin cuidado. Y mi amor me alejo. No jodo en la noche, voy a gozar, me gozó, me jodo. No jodo en la noche, voy a gozar, me jodo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo puedes calentar? ¿O no? ¡Suscríbete!